Yo estoy estudiando en el Instituto de Formación Docente Tecnólogo en Administración y Contabilidad, ahí en la UDELAR Venir para acá y encontrarse con esta infraestructura que es enorme que tenés espacios, con diferentes comodidades y bueno también el servicio de todo el personal que cuenta la residencia, es impresionante Estamos casi todo el Uruguay acá presente y se socializa entre todos Geniales para nosotros, lavandería, canchas, de todo, el comedor, la comida Súper rica No, está espectacular, está espectacular la verdad, sí, tiene de todo Crecimiento, Desarrollo y Sueños, Residencia Universitaria